La patria no es bandera, ni es niño, ni es ruido. La patria es esfuerzo creador, es sentido de responsabilidad social, es respeto a la razón y es amor a la libertad. Tengan muy buenos días, soy Milagro Iglesias, directora de nuestro centro escolar, invitados especiales que nos acompañan, docentes, estudiantes, padres, madres, sean todos y todas bienvenidos a nuestra fiesta cívica, conmemorando el 203 aniversario de la independencia de nuestro país, El Salvador. Nos alegra poder compartir con toda la comunidad educativa esta celebración. Este día tenemos el honor de contar con la presencia del ingeniero Saúl Ventura, coordinador de arte y cultura de la departamental de Sonsonate. Estudiantes, padres y madres de familia del complejo educativo, Eduardo Salavería, sean bienvenidos a la comunidad educativa San Vicente de Paolo. Todo hombre está obligado a honrar con su conducta privada, tanto como con la pública a su padre. Orgullosos de ser católicos, presentamos el pabellón de la iglesia, este pabellón que nos identifica como la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Es portado por los estudiantes sobresalientes del tercer ciclo, con las notas del himno pontificio los recibimos con mucho respeto. ¡Gracias! 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 Con orgullo de ser salvadoreños, habitantes de un país pequeño en extensión territorial, pero grande en población trabajadora, llena de valores, con respeto, recibamos el pabellón de la República de El Salvador, portado por el personal administrativo, padres de familia y alumnos de nuestra institución. ¡Gracias! 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 Mundo, patrono de El Salvador y copatrona de Nuestra Señora de la Paz, acompañan a nuestro pabellón. Les invito a que con fervor cívico cantemos. Mundo, patrono de El Salvador y copatrona de Nuestra Señora de la Paz Mundo, patrono de El Salvador y copatrona de Nuestra Señora de la Paz Mundo, patrono de El Salvador y copatrona de Nuestra Señora de la Paz Mundo, patrono de El Salvador y copatrona de Nuestra Señora de la Paz Mundo, patrono de El Salvador y copatrona de Nuestra Señora de la Paz ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!